Aunque prácticamente todas las áreas silvestres protegidas en el país están funcionando con un aforo del 50%, en el Parque Nacional Chiripó se está trabajando con un sistema diferente. Ronald Chan, director del Área de Conservación La Amistad Pacífico, explicó que en el caso de este parque se cuenta con un sistema de reservación en línea y que se hace a plazo de hasta seis meses. El mecanismo que se está trabajando en la parte alta es por medio de reservaciones de habitaciones por burbujas, por lo que en este momento el aforo podría llegar hasta un 80%. Nosotros teníamos efectivamente un aforo del 50% y de algún momento para acá se nos solicitó por parte de las autoridades y tratando de hacer una dinamación de la economía que volviéramos en este caso al aforo del 100%. Cuando lo aplicamos, bajo una metodología en la cual estamos tratando de no reservar campos, sino reservar habitaciones para que las habitaciones, bajo una declaración jurada, la gente establezca que va bajo su burbuja social. Entonces, nosotros por eso en este momento estamos manteniendo un aforo mucho mayor al 50%, porque ya habíamos coordinado y establecido con el Ministerio de Salud que en el caso de Chiripó, al ser un sistema de reservaciones no puede ser regresivo, ya que nosotros hacemos reservaciones con un horizonte a seis meses. Y si, por decir algo, reservamos a seis meses y en el mes tres nos devuelven al 50%, para nosotros es imposible discriminar quién sube y quién no sube. Por eso establecimos con el Ministerio de Salud, con los diferentes protocolos, la forma de que la gente suba. Debemos andar en promedio con una capacidad entre el 75% al 80% en total y que la gente pueda subir en su burbuja social. Así se da el hospedaje a través de habitaciones y la idea es que nos rompamos, al menos en la habitación, lo que es el sistema de burbuja familiar. Por ello, no hay cambio si le piden a la población cumplir con todo lo dispuesto. No habrá cambio en este caso, porque en el caso nuestro nosotros estamos desarrollando ya protocolos asistidos, ¿verdad?, con el caso, digamos, del Ministerio de Salud, teniendo claro que en Chiripó aplicamos protocolos y que en este caso, digamos, no podemos regresarnos, porque el hecho, digamos, que ya tenemos reservaciones a seis meses plazo, si al mes tres nos dicen hay restricción al 50%, nosotros no tendríamos cómo decirle al turista que ya se reservó, usted sí y usted no. En el albergue Base Crestones se cuentan con todas las medidas para que se cumpla el licenciamiento correspondiente. Bueno, en este momento nosotros al 100% tendríamos 60 camas por noche, ¿verdad? Entonces, eso nos da una proyección de que entre semana no siempre se reservan las 60, quedan espacios libres, pero generalmente fines de semana y feriados o periodos de vacaciones como el que se va a vecinar, generalmente estamos con 60 camas por noche a full. ¿Y se va a continuar entonces? Sí, en el tanto, digamos, nosotros podamos reservar bajo la metodología, digamos, de reservar habitaciones por burbuja social, tenemos todas las condiciones, tenemos áreas establecidas para distanciamiento social, de hecho que allá tenemos la plazoleta del Bicentenario de la República y tenemos protocolos establecidos para que la gente pueda tener sus distanciamientos y permanecer en sus diferentes burbujas. De esta manera se continúa con las reservaciones en línea y se espera que la población siga visitando el punto más alto de Costa Rica, el Cerro Chirripo.